Bueno ven acá estamos en el country de la sierra de Tandil y vemos que además de pasar el colectivo han puesto unas sendas peatonales acá. Pase, pase. Ven, han puesto una senda peatonal para que la gente que ahora pasa más seguido por esta senda porque han hecho unas mejoras y no sea, digamos, pisada por los autos que pasan por acá, que entran al country. ¿Te parece perfecto? Buenísimo. Ahora, ¿por qué no se hace esto en el lugar donde hay más tránsito todavía que es en las esquinas del municipio? No hay ninguna senda peatonal, no hay paradas, no hay semáforo, no hay cártel de pares. El único cartel que está ahí enfrente, con la mano, en los nombres de la calle, pero el único que hay. Acá tengo un aviso que dice, bueno, loma de burro. Pero bueno, volvemos al tema de esto, vamos a averiguar quién hizo este trabajo, si el municipio o la gente del country, vamos a ver. Hola. ¿Qué tal, comandero? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andas? Y vi que tenían ahí una senda peatonal que es nueva. Sí. Y quería preguntarle, ¿qué la hizo? La municipalidad. La municipalidad la hizo, perfecto. Sí, bueno, confirmé que la senda la hizo al municipio. Si la hizo acá, la puede hacer en cualquier lado y también la puede hacer donde está el palacio municipal. ¿Para qué? Para que no haya accidentes. Ya tenemos un testimonio, un ejemplo con el intendente que tuvo un siniestro vial y eso hay que evitarlo en lo posible. Y las sendas peatrales, las señales de pares, precaución, todo eso ayuda para que uno se acuerde que tiene que tener cuidado y tiene que estar atento a las motos o bicicletas o camiones que vengan de cualquier lado. Bueno, esa es la idea. Trata de concientizar para que todo sea para bien. Gracias.